Y nada amigos, se viene nuestro primer partido con el Birmingham, el equipo de la ciudad de Birmingham el equipo que ha tenido años más gloriosos este año está en tercera división, el año pasado descendió a la tercera categoría del fútbol inglés y vamos con el primer partido de la temporada ojo, debutamos con el equipo de los de Hollywood con el equipo del Brexham así que amigos, se viene partido importante y aquí amigos, inicio de la nueva temporada vamos la tercera división del fútbol inglés en una victoria desde el primer partido que es como mejor se empieza vamos chavales, modo simulación vamos esto es la primera levanta la pelota rechaza el balón vamos y también tranquilo, vamos atrás al toque muy bien vamos 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 Samper vamos Wright uff un luzón es es Samper con nuevas ambiciones ojalá que lo puedan conseguir o equipo se les escapó la pelota vale con arquero tranquilo no 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 es que lo con la pelota que viene va viene va hay presión por todo lado Tranquilo Primero toma de balón Con el equipo Tenemos doble pivote asiático El japonés Iwata Y el coreano El right Falta Iwata Iwata Han retrocedido muchos metros Están casi que gritando Anda Vamos White Tacones Iwata Tranquilo ahí No hay manera que le quiten la pelota Se viene el tiro libre Después de esta falta No hay tarjeta Vamos White Sampe Iwata Iwata Tienes bastantes asiáticos en la bandilla Otra vez Un monso en el eslandes Para Iwata Sampe Como abre por la banda Para el right Bien Iwata Iwata pegale Que tu le pegas Que los japoneses De golazo Que le pegas con lejos parecía Que golazo de Iwata El japonés Que golazo para debutar en la primera En la tercera En la tercera En el fútbol en el No era nada fácil Mira Iwata Iwata Y marcó Un pedazo de gol Impresionante Que golazo de Iwata Que golazo de Iwata Señorías Como empieza la temporada Iwata viene rompiendo la fuerte Iwata viene rompiendo la fuerte Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos La tiene el brezado Iwata 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 Vamos Es Birvingham Bien, Iguata Zambet Elisandés Elisandés ¡Ahí va! El equipo que ataca agarrará después del partido el arco Y lo hará trizas Porque se está metiendo de por medio Para que la pelota no entre Gracias Mario, se nota que aún la mente La ocasión perdida es por culpa del poste Vamos Bien Espreta la afición, ¿eh? Bueno, fuera Vamos equipo, al toque ¡Ay! Me equivoco Vamos Acaba la primera parte, chavales Amigos, se viene la segunda parte Vamos a ver Si remontamos Si remontamos Hemos empezado ganando Hemos tenido ese golazo de Iguata Y después el tiro de Gullgunzón En larguero Tenemos buenos tiradores Hay gente fuera del área Ya lo hemos comprobado Tenemos que fichar así Un centrocampista, creo yo De contención ¿Vale? Y un delantero Y un central Bien, tranquilo No podemos con la banda Centro de campo Y bien, tocamos La verdad que el gameplay está muchísimo mejor Que el gameplay del de FC-24 Lo menos modo simulación Vamos Y ahora, después de la actualización número uno Yo creo que en estos momentos Están todos contentos Principalmente el jugador La cifra es exagerada Bien Comprando Vamos Ojo Bien Bien Vamos Vamos equipo Vamos equipo No viene nadie por detrás Están todos descansados Un buzo Vamos Hay que cambiar algo Estamos bien Cambio, ¿eh? Cambio Cambio, ¿eh? Habrá un hombre de refresco Vamos en cambios Un poquito Sí, cambia algo, ¿eh? Uf Menos más, señores Tenemos cambio Ahora el campo Vamos 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 Era un monzón Era el mejor del equipo Uf De nuevo Balón del Rexham Tiene la pelota Y cuenta con opciones Magnífico Donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Buen servicio Lo pasa el área Inconecto Más El Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.